El gobernador de Cochabamba afirma que la Asamblea Departamental no tiene competencia para declarar el polémico feriado del 14 de agosto. La principal autoridad del departamento afirmó que la propuesta de ley no fue enviada a la gobernación para su tratamiento y análisis. Oficialmente, nosotros no hemos decidido hasta ahora la ley que habría sido aprobada en la Asamblea Legislativa Departamental. De manera que, mientras no nos llegue oficialmente, no podemos expresarnos sobre esta norma. Si no llega, habrá que ver los criterios y opiniones de otros sectores. Primero, aparentemente por la constitución política del Estado, no es competencia de la Asamblea Departamental aprobar una ley que declare feriado. Ahí hay un problema ya, definitivo. Sin embargo, Iván Caneras no ve con buenos ojos la declaratoria del feriado. Considera que no es prudente paralizar todo el departamento. Además, afirma que en todo caso un feriado debería haber servido para promover el día de la fiesta central religiosa el 15 de agosto y no la entrada folclórica. Concuerdo con la iglesia y con otros sectores, no debería haberse declarado feriado la entrada de Carnaval, perdón, la entrada de la Virgen de Urcupiña. Debería haberse declarado feriado el día de la Virgen de Urcupiña porque esta es una fiesta religiosa, fundamentalmente religiosa. Gracias. 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 Gracias.